La revolución cubana ha vivido desde su triunfo bajo asedio, un asedio feroz, permanente, violento, en el que no ha habido límites, todo ha sido probado contra Cuba, desde la guerra económico, financiera y comercial, la militar hasta la mediática, pero especialmente en todos estos años, el terrorismo ha tenido un papel fundamental en ese propósito mezquino que tiene Estados Unidos de acabar con esta pequeña isla. Sobre los principales sucesos que ejemplifican el terrorismo contra Cuba en los últimos años, pues conversamos esta vez en el podcast de Cuba Debate. Regresamos al estudio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y para debatir sobre este tema nos acompañan José Luis Méndez Méndez, escritor y profesor universitario, autor entre otros del libro Bajo las Salas del Cóndor, la Operación Cóndor contra Cuba y Demócratas en la Casa Blanca y el Terrorismo contra Cuba y quien además es colaborador de nuestro sitio web. Gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, y Michel Torres Corona, director de la editorial Nuevo Milenio, una de las más grandes del país, quien además es conductor y guionista del programa televisivo Con Filo. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Ya comenzamos. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. Ya lo tienes, entonces dale play al debate. Gracias por ver el video.